glotones y si se hizo la carnita asada el día de hoy nos venimos acá a este lugar que se llaman carnes asadas barbajanes aquí con mi compa frank que está armando pues ahora sí que unas buenas carnitas asadas para que no te quedes con el antojo y además te evites la fatiga ya carnal así es porque cuando te pueden hacer la carne a veces la neta lo que da flojera es armar todo el kit pues y que el carbón y marinar la carne si acá no miren acá ustedes ahorran todo eso porque mi compa frank se la vienta y ahí va nos pedimos porque tienes varios paquetes a canal así es ahorita lo que manejamos por el momento son tres paquetes que es el paquete 1 es bien siendo de kilo y medio ese viene siendo kilo y medio carne obviamente como te mencioné son dos chorizos corona un kilo de tortillas su bolsita de frijoles salsa y chile toreado el paquete 2 tiene siendo un kilo de carne un chorizo corona medio de tortillas frijoles salsa chile toreado y el 3 que es el último es medio kilo de carne este medio chorizo corona frijoles salsa y medio de tortillas también y toreado claro no hombre nosotros nos pedimos el 2 porque pues tenemos que compartir y además para que alcance miren hay que le pusiste ya carnal a la carnita es como la preparación de acá o qué onda a ver platícame pues ahorita solamente lo que se le puso este es una preparación que tenemos aquí especial el de la cocina para marinar la para marinar así es y por la sale cita como como va claramente dicen que simple y sencillo que a veces menos es más se da carnal así es el elemento de muchas cosas y dicen yo no sé pues cada quien dirá tendrá su realidad que no le no le quita más bien el sabor a la carne natural y aquí miren así simple y sencillo y te lleva agarrando carnal ahí como te das cuenta cuando ya y hay que voltear ya cuando de plano la carnita ya esté así como que bien jugosita luego luego se nota pues cambia de colorcito ya cuando esté el colorcito así más o menos como cafecito un poquito más cafecito saca la que te saca el caldito ya le damos la vuelta y queda al punto excelente como le van a empezar a voltear y empieza lo mero sabroso pero los dos miren nada más ahí va ya la van volteando ya está jugosita y se ve que ya la cocción va muy avanzada y vean nada más los dones el acabado perfecto nombre así es por 100% res y de hecho es corta 10 millos no no viene siendo carne de la que utiliza normalmente es 10 millos excelente y vean nada más este corte de sabón compa y ese gordito carnal le da todavía un toquecito de sabor así es ya cuando va soltando los jugos no la carne vamos carnal ya se me antojaron los taquitos ahora si neta que se va a poner sabroso en los dones miren ahorita vamos a esperar a que salga para ver como nos la sirven y miren los dones ya está lista y va saliendo carnal en su mero punto vean nada más los dones se ve jugosita y ya en el punto exacto por acá miren se andan toreando los chilitos y se andan asando el chorizo que ese chorizo de cual es hermano chorizo corona que mucha gente a veces me dice Beto esa no es chorizo salchicha para asar no y los dones la salchicha para asar es diferente así es no está chorizo chorizo no puede faltar ese que es el chilito de amor ese ranito ese o es jalapeño es jalapeño no más los dones ahorita van a ver cómo se arma acá el paquetazo y ahora sí los dones miren van a partirla para servirle en el plato no más qué chulada de carnita asada ahora sí que si se hizo la carnita asada los dones no nos vamos a quedar con el antojo pero me comentan que aquí como complemento de la carne que hay que mandar carnal como complemento de la carne el paquete lleva lo que son unos frijolitos que nada más frijolitos hechos en su en su enlojita de barro y su salsita de molcajete no más los dones no canal ahora sí que el combo perfecto para pasar un rato agradable de a qué horas a qué horas y qué días vendes carnal estoy abriendo de los días solamente descansamos los miércoles de a qué horas a qué horas de 12 de la tarde a 5 de la tarde y en donde te encuentras ubicado carnal estamos ubicados en la avenida victoria esquina con durango justamente en frente de servigrúas es colonia centro armar paquetito porque la venta que ya sea hambre ver nada más y los dones miren nada más ya está lista la carnita asada si se hizo y se tendría que hacer porque la verdad que ya teníamos antojo y los dones para explicarles que aquí en los barbacanes el servicio de la carnita asada es para llevar exclusivamente pero yo le dije que si me podía echar un taquito antes de irme digo para agarrar energías y poder llegar a mi casa ahí va miren agarramos la buena tortillita que ya está calientita y vamos a agarrar algo de la carnita miren puro 10 millos la verdad es que es ese tipo de corte para realizar los taquitos de carnita asada miren nada más le ponemos la salta de molcajete y no hombre los dones ahí va miren otro poquito para que se acabe de amarrar y ahora si papá nos hacemos el taquito y vamos a pegarle la mordida así que provechito los dones y los dones en la carnita asada no puede faltar el chirito de amor y para que amarre miren un chorizo corona le ponemos su salsita de la casa no hombre que los dones está picosa pero está sabrosona y ahora si ya hizo el taquito y va para adentro